Este es Televisa California's Tres Grupero, soy Félix Castillo. En Tres Grupero presentamos lo nuevo nuevo de Eslabón Armado. Para luego posear de su felicidad La entraña amada de su ex y mejor le cuelgar Con un reggaetón lo mueve y hasta abajo Le gusta tomar que la saque a bailar Es una bella loca Por las noches nomás Perfume que trae mata Los que pasan su forma de caminar Un poco fresa Pero a mí me gusta su sonrisa Un poco fresa Pero a mí me gusta su sonrisa Un poco fresa Pero a mí me gusta su sonrisa